Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase de cambios, de turbulencia, donde la ola pandémica se está mezclando con la tecnología y nos está llevando a cambiar radicalmente nuestra forma de trabajar. Seguramente serás de aquellos, de aquellas personas que han experimentado trabajar en remoto, confinado o confinada en casa, o tal vez hayas tenido la suerte, o la mala suerte, dependiendo de cómo lo veas, de haber tenido que ir a trabajar presencialmente. Bien, y asociado precisamente a este tema, voy a tratar una cuestión que es un cambio radical, un profundo cambio que estamos viviendo en mi sector, que es el sector de la formación. Sí, porque la formación está experimentando una transformación importante, todo lo que se hacía presencialmente ya se está pensando en cómo volcarlo a lo no presencial, al remoto y de qué manera, ¿no? Si hacerlo síncrono, es decir, a través de una conexión en sincronía con quien te da la formación, o directamente asíncrono, es decir, tipo Netflix, ¿no? Tú vas viendo tus vídeos y siguiendo un plan de formación cuando tú quieras y a tu tiempo, ¿no? Bien, con el vídeo de hoy, pero quiero hablarte de dos tipos de formaciones y cómo se están tratando de adaptar a esta circunstancia, ¿no? Porque en las empresas siempre ha habido dos tipos de formaciones, la formación de contenidos y la formación de experiencial, por así decirlo, ¿no? La formación de contenido viene a dar respuesta a la necesidad de formar a las personas y capacitarla a través de la transferencia de determinada información y posiblemente incluso ejercitar algún tipo de habilidades, pero normalmente es más que otra cosa cuestión de información que sirve normalmente también para cumplir con ciertas normativas, con ciertas certificaciones, ¿bien? Y, bueno, y luego está la formación experiencial, que es la que está más asociada al desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Habilidades como la comunicación, la organización, el trabajo en equipo, ¿no? Y, bueno, y aquí ya el pensamiento natural, el pensamiento, digamos, más... la corriente de pensamiento más obvia después de la pandemia es trasladamos la formación de contenido al online, porque, bueno, al ser contenidos se pueden trasladar fácilmente a través del online, y la formación experiencial, prescindimos de ella, la experiencial, quiero decir, prescindimos de ella, o trataremos de hacer algo cuando podamos, como si la formación experiencial no se pudiera trasladar al online, como si no se pudiera realizar ese tipo de dinámicas, ¿no? Que hacen, que tiene un efecto muy importante en la motivación, tiene un efecto muy importante en cohesionar a los equipos, ¿no? Y, como dando por hecho de que para eso hay que estar en el online... perdón, hay que estar en el presencial, y que en el online no se puede hacer. Bueno, claramente, si te habrá pasado de ir a estos cursos, digamos, happis, ¿no? Donde la gente se va a dar abrazo, y eso es cohesionar equipos, claramente, bueno, es más difícil darse abrazos en el online, ¿no? Pero es un grave error, es un grave error por parte de los managers de formación, de los directores de recursos humanos, de los directivos gerentes de empresa, caer en esa obviedad. Sí, porque precisamente a mayor distancia y a menor presencialidad, más importante es incidir en hacer que las personas hagan piña entre ellos, ¿por qué? Porque interactúan poco, ¿vale? Entonces, sí que hay que impulsar la formación experiencial, precisamente, cuando estamos confinados y cuando estamos trabajando en teletrabajo, en remoto. Digamos, a mayor tecnología, a mayor, digamos, cantidad de interfaces tecnológicas que intervienen entre una persona y otra, mayor es la necesidad de invertir en aspectos emocionales. ¿Por qué? Porque la tecnología nos lleva automáticamente a centrarnos mucho en la tarea y se pierden de vista la parte emocional, se pierde de vista la cohesión del equipo. Y más aún, lo que suele decir, ¿no? Ese dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Si estamos en la distancia, posiblemente ya vamos a iniciar a sentir menos, digamos, el calor corporativo de la empresa y de los compañeros. Por tanto, hay que iniciar a invertir muchísimo en poner remedio a este problema. Si antes invertías algo en formación experiencial, ahora tendrías que invertir bastante más. Bastante más porque, precisamente, si las personas están en remoto, eso significa que muy fácilmente se vayan a perder por el camino, ¿no? Y la empresa tiene que demostrar que está cerca de ellos, ¿no? Por tanto, bueno, digamos, lo que puede ser el pensamiento, digamos, lo más obvio, ¿no? Más recurrente y el de, bueno, en la situación en la que estamos prescindimos de la formación experiencial, pues viene a ser todo lo contrario, ¿no? Pues hay que invertir mucho más. Por supuesto, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, porque la formación de contenidos sí que la podemos dar en el online. ¿Y la formación experiencial se puede dar en el online? Claro, claro que se puede dar en el online. Lo que pasa que muchos no están acostumbrados y pagan la inexperiencia, pagan la ignorancia, pensando que cómo no se puede hacer o que es difícil hacerlo, entonces hay que prescindir de ello. Todo lo contrario, simplemente hay que investigar y hay que adaptarse a ello. Se pueden hacer dinámicas de grupo, se pueden realizar dinámicas de cohesión, se puede trabajar con coaches que trabajen constantemente en equipo y en paralelo, ¿vale? Para generar ese espíritu corporativo. Claramente, eso requiere una inversión, pero como todo, al igual que estás invirtiendo en geles, estás invirtiendo en medidas de seguridad, también tendrás que invertir. Y de otras maneras, ¿no? En tratar de trasladar los contenidos, los valores corporativos, ¿no? De tu empresa al resto de personas que están, digamos, más alejadas en su casa, muy fácilmente pueden llegar a desentenderse o olvidarse, digamos, de lo que significa trabajar para la empresa. Es natural que la productividad baje con el tiempo. Al principio, todo el mundo puso algo de esfuerzo propio, personal, para hacer frente a esta situación nueva, pero ante un posible nuevo confinamiento, ante un posible nuevo trabajo en remoto, las personas posiblemente van a tener dificultad en sacar recursos para motivarse, ¿bien? Entonces, claro, hay que preparar ese campo, hay que estar preparados, hay que poner, digamos, en marcha algún tipo de acción. Y bueno, sí que me gustaría saber, en tu empresa, en la empresa donde trabajas, si tú has participado algún tipo, alguna vez, en formación de tipo presencial, experiencial, de contenidos. Si ahora, con el confinamiento, se ha trasladado la formación experiencial, tu empresa ha podido innovar, tratando de hacer equipo a través de otras medidas en remoto, o si simplemente este tema nunca se ha tratado ni se tratará, que también puede ser una, digamos, una eventualidad, ¿no? Sí que me gustaría saber cuál es tu punto de vista al respecto. Te espero en los comentarios de abajo, como siempre. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita a este canal, que te suscribas, porque van a seguir más vídeos como este, que te pueden ayudar. Dale también a la campanita, porque el momento en el que le das a la campanita, vas a recibir una comunicación personalizada en cuanto yo publique el próximo vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo, entonces, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!